Fueron captados caminando tranquilamente como cualquier transeúnte, pero en realidad se trata de dos delincuentes que están a punto de colocar un artefacto explosivo. El sujeto de polo negro es quien desliza por la puerta un sobre con un mensaje extorsivo, mientras su compañero enciende la mecha del explosivo que lanza debajo de una motocicleta para luego salir corriendo. Producto de la detonación, la moto quedó destrozada. Por suerte ninguna persona pasó por la zona, ni los niños que jugaban en la cuadra 5 de la calle Manuel González Prada, del distrito trujillano de El Porvenir. Esta es la segunda vez que extorsionadores colocaron una dinamita en la vivienda de Miguel Polo Reyes, alcalde del distrito de CINCICAP, a quien le vienen exigiendo el pago de 50 mil soles. El pasado 8 de diciembre, dos delincuentes también colocaron un explosivo en su casa. Sin embargo, este no llegó a detonar. El pasado 9 de diciembre, dos delincuentes también colocaron el puerto de CINCICAP, LlesITA PECLA